Nunca más oíste tú hablar de mí En cambio yo seguí pensando en ti De toda esa nostalgia que quedó Tanto tiempo ya pasó y yo no te olvidé Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú O que restou do nosso amor ficou No tempo esquecido por você Viviendo de lo que fuimos Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo tú Y en la distancia muero Pensé dejar de amarte de una vez Fue algo tan difícil para mí Si alguna vez mi amor piensas en mí No te olvides de pensar Que no te olvidaré Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Pero mi silencio fue mayor Pero mi silencio fue mayor Y en la distancia muero día a día Sin saberlo día a día Sin saberlo tú Cuántas veces yo pensé volver Y decirte que mi amor nada cambió Y decirte que mi amor nada cambió Sin saberlo tú Sin saberlo tú Sin saberlo tú ¿Vale? Sin saberlo tú Sin saberlo tú Cuando me gustó Sin saberlo tú Sin saberlo tú Gracias.